La comuna capitalina a través de su alcaldesa, la policía nacional y representante de los comités de tradicionalistas dieron a conocer las diferentes actividades que realizarán en el marco de las fiestas de Santo Domingo de Guzmán. Estas se harán acompañar de una réplica de la imagen y pretenden realizar el mismo recorrido de la imagen de Santo Domingo. Nos vamos al sábado 31 de julio, el Palo Lucio, la vela del barco, lugar, plazoleta del Roger de Schoen, hora de 5 p.m. a 12 p.m. Lugar, gancho de camino, hora 5 p.m. La vela del barco sería en el gancho camino, de 5 p.m. a 12 p.m. Vaca Culona sería lugar, barrio San José Oriental, hora 3 p.m. a 12 p.m. Domingo 1 de agosto, el recorrido del Mosquito. Recorrido salida de la iglesia Santo Domingo de la Sierra, queremos aclarar que 100 metros hacia el lago sería por los chilamates. La participación de todas las fuerzas de la policía que están asignadas al departamento de Managua, ya que vamos a reforzarnos en algunos casos. Y vamos siempre a reiterar nuestro llamado a que tengamos, procuremos protegernos, usar el tapabocas, mantener el alcohol, buscar cómo lavar las manos, proteger a las personas de avanzada edad. Tenemos que mantener un distanciamiento fraterno. La preparación de la chicha, la siente quebrada, con el alimento, ya se está organizando para que el día 31 de julio todos los managuas que quieran degustar del alimento en la Casa del Tradicionalista de la Isma Cochave puedan ir y hacer partícipes de estas festividades, porque estas festividades son del pueblo de Managua. Este año el Comité Tradicionalista de Cargadores de Santo Domingo estarán cumpliendo 50 años, por lo cual esperan celebrarlo con el pueblo, afirma su representante. El voto de Santo Domingo, por eso es que nosotros estamos sacando a nuestro mocito, el mocito que anda los cargadores tradicionales, que es el que va a ser recorrido, para que también el pueblo ahí dice, yo le pido al pueblo por este medio de que tengamos un poco de cordura, que celebremos con amor, con fe, con devoción. La tradición a la rosa del camino que se realiza todos los 25 de julio, esta vez queda suspendida. Noticias 12, Darlen Tellez.